Leonardo Gómez Acevedo, secretario de Gobierno del Distrito de Barranca Bermeja, recordó a la comunidad en general la vigencia de toque de queda y ley seca para el Puente de Reyes. A partir de las 10 de la noche empieza a regir toque de queda y ley seca a partir de las 10 de la noche, de manera continua, hasta el próximo martes, 12 de enero a las 5 de la mañana. Es la invitación a que acatemos lo dispuesto en estas medidas para garantizar precisamente la no propagación del COVID. Existen unas excepciones, podrán transitar siempre y cuando puedan acreditar la actividad que esté inmersa dentro de los decretos como tal. Las medidas adoptadas se dan conforme a lo establecido por parte del puesto de mando unificado liderado por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Urutado. El tema de abastecimiento de restaurantes podrán hacerlo a través del servicio de domiciliarios, única y exclusivamente. No habrá atención en los diferentes establecimientos de comercio. Pedirles a todos, no estamos en tiempos de estar celebrando reuniones, de estar generando aglomeraciones, el uso debido de los elementos de protección personal. Con eso, perfectamente podemos superar esta nueva crisis en la pandemia. El llamado desde el gobierno distrital es al autocuidado, pero también al respeto y acatamiento de las medidas adoptadas por el bien de la salud y por el bien de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!